La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Carlos Peña. Carlos Peña fue diputado, es pastor, es ingeniero, es comunicador y preside y es candidato del partido Generación de Servidores y es un invitado especial de nuestro programa, siempre. Buenos días Carlos. Gracias Ramón, Jacqueline. Buenos días. Hermosísima siempre Jacqueline, eres colirio para los ojos. De todos los que te ven en la mañana. Dios bendiga a esta hermosa audiencia de Telematutino 11. Ramón es siempre agradecido de ustedes y de este espacio tan democrático y plural que ustedes tienen al servicio del pueblo dominicano. Carlos, yo sé que tú hiciste la aclaración, pero para la audiencia de este programa y para el YouTube que queda ahí, porque en algún momento, algunos periodos titularon que tú hacías una alianza con el PLD. Yo cuando lo vi me extrañó, porque tú eres antisistema, ¿no? Tú aclaraste, pero es bueno que tú aproveches este espacio para decir realmente en qué consistió. Gracias Ramón. Bueno, y lo que se depositó la noche de ayer justamente, que fue cuando venció el plazo para la inscripción de las candidaturas, pues revela lo que habíamos confirmado. Nosotros hicimos unos acuerdos locales en cuatro lugares y hubo un quinto que lo íbamos a hacer incluso con un candidato a senador del PRM, pero el PRM lo engañó. Se trata del pastor Mircía de Franjul. Ay, sí, verdad. Es algo que teníamos ya... Ah, pero yo no sabía que Mircía de Franjul era pastor. Es pastor. Mircía de Franjul nos acompañó, Ramón, en todas las leyes que aprobamos en favor de la familia, de la iglesia, de la vida, mientras éramos diputados, pero su partido lo estafó con una encuesta engañosa allá en Peravia y colocó a otra persona como candidato. Pero en los planes originales de generación de servidores estaba tragarse, si era necesario, una cubeta de estiércol y llevar a Mircía de Franjul también como candidato a senador por nosotros, porque él es un hombre que agrega valor, un hombre de valores. Y eso mismo ha ocurrido en otras localidades donde la dirección de generación de servidores con la dirección o los candidatos del partido que has mencionado, Ramón, tienen una afinidad hasta familiar. Te pongo el ejemplo de la provincia de Altagracia. En la provincia de Altagracia, la persona que está presentando el partido que mencionaste como candidato a senadores, Juan Julio Campos. Juan Julio Campos es un hombre que lo ama a la iglesia completa allá en la provincia de Altagracia. Y la iglesia me dijo, pastor, nosotros vamos a votar en la casilla 28, queremos apoyar. Es decir, que son básicamente personas de ustedes que son apoyadas por el PLD. Exacto, son gente que es lo mismo por el valor que tienen, la moral, la ética, que estén en la boleta X o en la boleta Y. Se hizo acuerdo con ellos de manera personal y de manera local. Nosotros el único acuerdo y alianza que tenemos es con Dios y con el pueblo dominicano. Y así nos hemos vendido y así vamos al 19 de mayo con la ayuda de Dios. Y pedirle a todo el mundo que marque la casilla 28, que ahí estarán los candidatos a los cuales usted puede marcar su rostro sin temor a que mañana saldrán vinculados al narcotráfico, que mañana van a estar apoyando el aborto o apoyando la ideología de género. En esa casilla 28 estará la gente que el pueblo necesita para alcanzar la transformación definitiva que espera. Ingeniero, muchos dicen que nosotros somos un país democrático, que tenemos una estabilidad macroeconómica, que podemos exhibir logros con relación a otros países del área, que no estamos actualmente en una gran crisis. Por lo tanto, las ideas innovadoras que han ocurrido en otros países, y menciono el caso de El Salvador y el caso de Argentina, con candidatos que se llamaban unos libertarios, otros más radicales y que han hecho una impronta. Estamos hablando de Emilei y estamos hablando de Nayib Bukele. En la República Dominicana no tenemos una situación extrema que llame la atención para que el votante pueda inclinarse hacia una candidatura que sea muy diferente de las que hay. Sin embargo, algunos sociólogos entienden que el país debe reorientarse, reorientarse hacia otro rumbo y establecer políticas públicas que vayan más acorde con la necesidad nacional, porque tenemos una desigualdad muy grande y a pesar de nuestro crecimiento, esa brecha no se ha cerrado. ¿Cuáles son esas ideas que usted tiene, esas propuestas que pudieran ser diferenciadoras de todo lo que hay en el sistema? Quizás radicales, diferentes, pero que quizás habría que hacerla, que usted le ofrece a los votantes dominicanos. Lo primero, Jacqueline, es que hay que dejarle el dinero a la gente que lo trabaja. Nosotros estamos planteando eliminar el impuesto sobre la renta, 4.200 millones de dólares. Eliminar el impuesto sobre la renta. Para los empleados, ¿no? No, para todo el que se le está cobrando en el día de hoy, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios y las personas físicas también. Y entonces, sin esos recursos que se maneja el gobierno, entonces, ¿qué se va a hacer? Te explico, Jacqueline, son 4.200 millones de dólares, equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto. Hoy se le paga al Estado. Cierto. En el gobierno nuestro le diremos, no nos pague ese dinero. Convierte ese dinero en nuevos empleos. Con ese dinero, cada año se va a crear, según las proyecciones nuestras, 500.000 nuevos empleos. Personas que no tienen ningún empleo en el día de hoy, con esos 4.200 millones de dólares al año, le daremos 500.000 nuevos empleos con un salario mínimo promedio de 44.000 pesos. Supervisado eso. Ahora viene el mecanismo de supervisión. El empresario que tiene que pagarnos 2 millones de dólares, que tiene que pagarnos 100 millones de pesos de impuestos sobre la renta al año, le diremos, no nos lo pague. Quédate con ese dinero. Ahora, ese dinero, tráemelo convertido en cotizaciones en la Tesorería de la Seguridad Social, con los comprobantes que avalen que a partir de esta medida, tú has integrado una cantidad nueva de empleados en tu empresa, equivalente al monto que antes nos ibas a pagar por concepto de impuestos sobre la renta. O sea, los salarios que vas a pagar a los nuevos empleados, que sean equivalentes al monto que me ibas a pagar por concepto de impuestos. Pero la empresa no gana con eso. Claro que sí. A menos que hayan otras medidas compensatorias que a la empresa le convenga crear más empleos. No, va a expandirse, Jacqueline. Si entiende la empresa, no, mire, presidente, no nos interesa más empleo, síganos pagando nuestros impuestos entonces. Usted va a seguir pagando nuestros impuestos. Pero acá en su espacio, ustedes necesitan tres, cuatro camarógrafos adicionales, pero ustedes pagan 500 mil pesos de impuestos sobre la renta al año o más. Pues les diremos, no nos lo paguen. Contraten sus tres nuevos camarógrafos. Contraten sus dos editores del programa. Contraten sus nuevos reporteros. Pero que sean personas que no estén insertadas en el circuito laboral. Esto trae un temor y lo acaba de expresar muy bien, Jacqueline. Es qué va a pasar con las finanzas públicas. Porque hay 4200 millones de dólares que se le quitará de la mano a los políticos. Es un buen negocio quitarle dinero a los políticos de las manos. Lo peor que el ciudadano puede promover es que los políticos tengan dinero. El dinero debe quedarse en los bolsillos del que lo trabaja. Ahora, si ese temor persiste, nosotros tenemos otras medidas con las cuales vamos a equiparar en las finanzas públicas ese 3.5% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si nosotros eliminamos todas las direcciones de compra y contrataciones que hay en todas las instituciones, entiéndase, los 21 ministerios tienen una dirección de compra y contrataciones. Los 158 municipios tienen dirección de compra y contrataciones. Los 32 gobernadores tienen dirección de compra y contrataciones. Todas las superintendencias, todas las instituciones centralizadas y descentralizadas tienen una dirección de compra y contrataciones. En nuestro gobierno la vamos a eliminar todas y crearemos un solo centro nacional de compra y contrataciones. Y todo el que tenga que comprar algo en el Estado Dominicano tendrá que solicitarlo de manera planificada a ese centro nacional de compra y contrataciones. Las compras del año pasado fueron aproximadamente 10 mil millones de dólares, 556 mil millones de pesos. Pero centralizarla en un solo lugar no dará, esto sería una super oficina con muchísimo poder y con una discrecionalidad increíble para manejar recursos. Tendrá que hacerlo bajo los procesos que la ley de compra y contrataciones establece, licitaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a lograr por este concepto, Jacqueline? Lo que han logrado las grandes cadenas de supermercados del país. En Puerto Plata hay una sucursal de un supermercado X, pero no compra ese supermercado. Tienen que venir aquí a Santo Domingo, al centro nacional de compra de esa cadena. Y eso le resulta al sector privado. ¿Por qué no nos va a resultar? Bueno, hay una economía de escala. Economía de escala. Ese escritorio que iba a comprar el gobernador de Elías Piña no podrá comprarlo allá. Tendrá que unificar ese escritorio con todos los escritorios que el Estado va a comprar en todo el país. Y ese escritorio que le iba a salir en 15 mil pesos al gobernador de Elías Piña, cuando vayamos a comprar mil escritorios, probablemente nos salga a 3 mil o 4 mil pesos. Y nos vamos a ahorrar por ese concepto aproximadamente 3 mil millones de dólares. Eso equivale aproximadamente al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, del 3.5% que equivale al Impuesto Sobre la Renta, solo con esa medida ya estamos recuperando el 2%. Ingeniero, ¿y eso se calculó exactamente? ¿Esas cifras que usted está ofreciendo realmente obedecen un ejercicio con datos reales? Totalmente, Jacqueline. Lo que estoy hablando te está totalmente soportado. Pero te voy ahora a otra medida que también es disruptiva. Nosotros vamos a eliminar aproximadamente 11 ministerios. Vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Juventud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Vamos a eliminar el Ministerio de Educación Superior. Vamos a eliminar el Ministerio de Deportes. Vamos a eliminar el Ministerio de Educación Superior. ¡Ay, padre, hermano! ¿Y cuáles van a quedar? Vamos a eliminar la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Banco, la de Valores. Vamos a eliminar la Superintendencia de Seguro. Vamos a eliminar el Indotel. Vamos a eliminar todas las Coras. Vamos a eliminar el INAPA. Vamos a eliminar la CAS. Y vamos a crear el Ministerio de Infraestructura, que tendrá en su haber lo que corresponde al Ministerio de Obras Públicas, lo que corresponde a todas las agencias que trabajan con el agua, y lo que hoy hace el Ministerio de Vivienda. Vamos a crear el Ministerio de Medio Ambiente y de Agropecuario y de Asuntos Medio Ambientales. ¿Que se fundirá en uno? Estará fundido ahí el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Asuntos Agropecuarios. ¿Tú tienes también una propuesta radical, que eliminar las AFP y las ERES? Bueno, eso es ya en la parte que tiene que ver con la seguridad social, Ramón. Vamos a crear el Ministerio de Seguridad Social, que tendrá fundido en él lo que hoy es el Servicio Nacional de Salud, que va a desaparecer, y lo que es el Ministerio de Salud. Vamos a incluir entonces lo que es el Ministerio de Trabajo. Lo que el Ministerio de Trabajo hace estará incluido en ese Ministerio de Seguridad Social y desaparecer el Ministerio de Trabajo, que no es más que un gran obstáculo para el desarrollo libre del empresariado dominicano. Nosotros creemos en eso. Vamos a una breve pausa, porque estamos un poquito pasados. Ok, vamos a la pausa. Volvemos en unos minutos con Carlos Peña. En esta mañana continuamos en Telematutino 11, conversando con el ingeniero Carlos Peña, candidato presidencial del partido Generación de Servidores. Ya escuchamos en el primer segmento las novedosas y hasta radicales propuestas de este candidato. Y justamente en el día de ayer, bueno, se despejó la incógnita que todos estábamos esperando de quiénes serían los y las acompañantes de los candidatos presidenciales, la vicepresidencia. Es una posición que no es decorativa, que debe ser ponderada. Y ustedes escogieron, o usted escogió, porque es una potestad del candidato, a la comunicadora y diplomática Anicauli de la Mota. ¿Cuáles fueron las condiciones que le vio Anicauli? ¿Por qué ella, entre otros candidatos? Y esa mutual, ¿qué espera de la misma? Bueno, Jacqueline, oraba al Señor y le pedía, Padre, permíteme identificar una candidata vicepresidencial, una mujer que me acompañe como candidata a vicepresidente de la República, que tenga el perfil de una mujer que ame al pueblo dominicano, que esté comprometida con el sentimiento patriótico y nacionalista de nuestro pueblo, que ame la vida desde la concepción y se oponga al aborto, incluyendo las tres causales, que se oponga a la ideología de género, que pueda llevar el discurso de manera espontánea y natural, que generación de servidores promueve, que ame la libertad del dominicano, la prosperidad de nuestro pueblo. Y bueno, orando, pues nos vino el nombre de Anicauli de la Mota, le conectamos, la contactamos y le dijimos, bueno, yo quiero que seas mi candidata vicepresidencial, tienes el perfil que estamos buscando para esto, sé que el pueblo dominicano se va a sentir bien orgulloso de tenerte como candidata vicepresidencial, y la reacción que hemos recibido en las redes sociales y de gente de mucha valía para nosotros, es muy positiva, de manera que esperamos que nuestra compañera de boleta, Anicauli de la Mota, pues camine con nosotros todo este tramo, nos suma, ella no solo vendrá para cumplir, como dijo Ramón, el principal propósito de un vicepresidente, que es no restar, Anicauli nos suma mucho, de hecho, desde anoche estamos recibiendo gente que se está integrando a la campaña, gracias a nuestra compañera de boleta, Anicauli de la Mota, y sé que nos debe estar viendo. Esperamos tenerla acá pronto. Aquí va a estar. Finalmente, Carlos, obviamente que ustedes van contra corriente, porque los candidatos que no son de los tres principales partidos no tienen cobertura en la prensa, bueno, hay un debate de presidencial, presidente de Canadá, y ustedes no van a participar, entonces, ¿cómo va a ser la campaña de Carlos Peña? Hablándole, Ramón, a la gente que no votó, aquí hay un 54 a un 67% de dominicanos que no votó, a ustedes les hablo, ustedes son mayoría, no permitan que las minorías, por dinero que le den para votar, por cosas oscuras que le entreguen incluso para votar, sigan definiendo el destino de la nación, es tiempo de que la mayoría gobierne, vaya y vote. Recuerda el ejemplo de Venezuela, Venezuela en 1998, de 11 millones de venezolanos llamados a votar, solo fueron a votar 5 millones de venezolanos, 6 se quedaron en su casa, de esos 5, Chávez sacó 3 millones, y Enrique Salas Romer sacó 2 millones. ¿Quiénes fueron los culpables de lo que ha pasado en Venezuela? Los 6 millones que no fueron a votar. No dejemos que caigamos en Venezuela, que volvamos nosotros o que empecemos a recorrer ese camino por la apatía política. Quienes dicen, no me meto en política, a ustedes les digo, la política se está metiendo con sus finanzas, la política es la que te pone los impuestos, la política es la que te pone los precios altos, como lo tenemos en este momento en la canasta básica familiar. Participa, intégrate, símbrale ese 19 de mayo a tu país y al futuro de tu patria. Intégrate hasta como colaborador para delegado voluntario de nuestra campaña presidencial para defender el voto en esas mesas electorales. Vamos juntos a construir una nueva historia para la República Dominicana. Así, Ramón, vamos a hacer la campaña. Magnífico, Carlos Peña. A mí siempre me ha encantado tu discurso. Y te esperamos varias veces de aquí al 19 de mayo. Siempre es un honor estar con ustedes, Ramón. Bueno, y la próxima vez que venga con Nicauli, también. No, Nicauli tiene que venir sola. Una querida compañera de los medios de comunicación y familiar. Así que, y una mujer luchadora, escritora, coaching, productora de televisión, de radio, reportera, es decir, diplomática. Una representación real de la mujer dominicana. Exactamente. Así es. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento tenemos una entrevista muy importante. Ocurrió una tragedia en San Cristóbal y todavía no han sido resarcidas. Además, todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Nos acompañan los abogados Roberto Oscar Faxas y Rafael Manuel Lino.